Les agradezco de verdad, Erasmo, y a todo el comité que te acompaña y a todos los empresarios que están haciendo de nuevo posible este programa. Porque cada rato le preguntaba al secretario, ¿cuándo vamos a echar a andar ese programa? ¿Por qué? Porque ustedes ven ahí y se involucran realmente en la educación en Sonora. Y ven cómo vamos avanzando y constatan ustedes mismos qué es lo que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias a todos los que han venido de todo el estado de Sonora a compartir esta gran experiencia de rescatar una escuela, pero sobre todo de rescatar el futuro y el presente de nuestra sociedad, que son nuestros niños, nuestros jóvenes en Sonora. Muchísimas gracias y a seguir trabajando porque sin duda, unidos como lo estamos haciendo ahorita, logramos más. Muchas gracias.